Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó Yo sé que fue mi grande la ilusión que en mí tú te forjaste Para luego alcanzar desconfianza y frialde en mi querer Comprende que mi amor burlado fue y a tantas veces Y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Yo sé que fue mi grande la ilusión Que en mí tú te forjaste Para luego alcanzar desconfianza y frialde en mi querer Comprende que mi amor burlado fue y a tantas veces Y se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaño yo perdí Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar Ahora sí que se acabó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!